Oye, ¿tú te acuerdas? Tú estabas ayer justo, estaba en una entrevista con Jesús de Zamora, y le conté a la gente pelabronca de Andrés Mendoza con Erick Delgado, ¿te acuerdas? Con Erick. ¿Tú estabas? No, 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 yo no estaba. Pero te contaron. Pero me han contado, ¿no? Que lo reventaron. O sea, Andrés, Andrés. ¡Andrés! Andrés fue con su proyector, con todo, le metieron una tanda al pie. El nero mucho número, mucho, el nero muy disforzado, el nero, demasiado disforzado. Lo reventaron, el sambo por la huevón. Santor, oh, huevón, es que también yo le dije, Andrés, tú pateas muy... Se acercaba la pelota, controlaba, y le metía unos taponazos en el pecho, en la cara, por todos lados, hasta que el hombre ya se cansó, pero ya no aguantó más. Ya, vamos a agarrarnos, le dijo. Palo subió arriba, y Andrés bien disforzado, el nero, sí, sacó tu pecho, así, esperándolo todavía en el en el ascensor. Esperaba en el ascensor. Y el loco Eripsa Leope, así, ya no aguantó, el loco se cuadró, compadre, un paque asumado, lo tiró como tres veces al piso al sambo. O, compadre, al tercer rato, se pararon de nuevo, ya, agárrense de nuevo. El nero comenzó a correr para su puerto. O el nero le metió más candado a su puerto. Nero maricón de mierda, le gritó a la el nero, maricón de mierda. Oh, el nero, oh, el nero no llevó ni el proyector, allá siguiendo el tren, se olvidó del proyector, de todo. Me cagado de risa. Oh, no sabés cómo lo jodía, bobo, nunca más el nero, se acabó, el nero nunca más llevó del proyector. El nero muy agrandado, muy figura, sí, ya, santo, no, Andrés. Andrés, santo remedio, santo remedio con Andrés, nunca más lo jodió a loco, huevón. No te creo. Sí, huevón. Puta, qué caer. Lo gomearon. Lo gomearon al santo, porque el santo estaba fuerte, ¿me entiendes? Santo. Pensó que el otro se iba a chupar, ¿me entiendes? Claro. Y lo cuero y también está fuerte, tú sabes que loco no, 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 me entiendes, no entra en vainas. Claro, claro. Puta, qué risa. No, no, no.